Integrantes de varios grupos de corredores de Taxco se unieron a la carrera con causa por los transportistas de esta ciudad que una parte regresó a laborar y los participantes realizaron esta competencia con la finalidad de recolectar víveres para los choferes. La cita fue en la plaza borda de Taxco donde temprano se fueron inscribiendo y al mismo tiempo dejaron los víveres para competir. La ruta en esta ocasión fue de 3.5 kilómetros de distancia conocida como la ruta socalera de Taxco en el que los competidores salieron para avanzar por las principales calles de la ciudad. La carrera tuvo como meta el Zócalo hasta donde también llegaron otras personas para dejar más víveres que serán entregados a los transportistas más necesitados de Taxco. Esta actividad es parte de la solidaridad que los tasqueños están haciendo hacia los choferes del transporte público que dejaron de laborar por una semana y ahora los participantes entregan un poco de ayuda humanitaria para los conductores del volante. Que sabemos que nuestro Pasco siempre apoya y que vamos a salir adelante, entonces aquí estamos recibiendo sus víveres y aquí estamos para los transportistas que es especialmente para ellos choferes, tanto de Urban como de Taxis que lo necesiten. Aquí los esperamos en el Zócalo, como dicen es una pequeña despensa, pero va a ser de mucha ayuda en su hogar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.